Lleva más de medio siglo construyendo una catedral con sus propias manos. Se llama Justo Gallego y su monumental reto atrae la visita de miles de personas a mejorada del campo en Madrid. Y hoy además había un motivo especial. Si hoy Justo, este albañil y artesano, como a él le gusta definirse, cumple 89 años. Como regalo, un parque llevará su nombre. Una catedral que desafía los cánones arquitectónicos y pone a prueba día a día el tesón de este hombre, Justo Gallego, que ha construido en solitario un templo con sus 28 cúpulas y 2.000 vidrieras. Yo trabajo con ansias. Cuando me levanto por la mañana a hacer algo que terminar, yo siempre desde que he empezado, con prisas. Con este ritmo se ha mantenido durante más de medio siglo. Y hoy es un día especial. Cumple 89 años y la localidad donde ha nacido mejorada del campo pone su nombre a este parque. Un regalo que, humildemente, rechaza. No, no me gusta. A eso ya les he dicho que cuando me muera yo a que hagan lo que quieran. A él no le gustan los acontecimientos, ni que la laven. No le gusta. Justo usa curiosos moldes como bidones de gasolina para las columnas o pelotas de juguete para el interior de la catedral. Y la mayor parte de sus materiales son reciclados. Justo Gallego vendió una propiedad familiar y fue levantando poco a poco una construcción que no cuenta con proyecto oficial ni tampoco con planos. Y que despierta la admiración de todos los vecinos que la visitan. Me parece extraordinario lo que está haciendo el sol. Y además sin conocimientos específicos de arquitectura. La iglesia dedicada a la Virgen del Pilar refleja la devoción que ha permitido a este anciano despertarse cada mañana con entusiasmo.